Bueno señores, la cosa está bastante complicada. Desde ya te come campeones, porque Milano no es Mila. ¡HITALIA ES MILA! Bienvenidos como siempre señores a un nuevo video de Noticias Hacemila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta. Por eso es para ustedes que tenemos como siempre un nuevo video bastante complicado, pero lleno de información sobre nuestro equipo, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora quedamos con todo gente, porque la verdad que es un día complicado y a la vez positivo, ya que el tema del mercado es bastante ilusionante y positivo, pero claramente pues venimos de que nos revienten la zona trasera después de un 4-0 con Alaccio y todo un mes de desastre, por lo cual vamos con la información. Tenemos lo que dice Nicolás Kira sobre el actual momento del tema Saniolo y su llegada al Milan, y es que al parecer pues ya tendríamos un acuerdo con el jugador entre Milan y Saniolo con un contrato de 3.5 millones netos por temporada, más algunos bonus, y que como sabemos el Milan lo quería fichar hasta el 2027. El tema es que la Roma es el, digamos, problema actualmente, porque pide pues unos 30-35 millones, es lo que valora el jugador, y el Milan pues estaría dispuesto a llegar a unos 20-22 millones. Hay una diferencia importante, pero el jugador quiere venir, más bien ha puesto su total disposición a ser rossonero, el tema es que si no hay acuerdo con el equipo, pues claramente no se puede dar. El Milan ahora mismo está en un momento de esperar un par de días a ver cómo se desarrolla, entrar y jugar un poco con la desesperación de la Roma, esperando que pues se pueda acabar fichando, ya que es evidente que hace falta un refuerzo. El Correa de los Sport también añadió el tema de que inclusive en la operación querían meter a Mesías para pues bajar el precio o hacerlo más similar a lo que la Roma pide, pero pues el equipo romano claramente no aceptó esto y es normal. O sea, el que quiera fichar a Mesías, al menos un equipo grande de Italia, pues debe tener algún problema para poder hacer gestiones y escoger a los jugadores, ya que es un tipo que evidentemente no está para ni siquiera, diría, el top 15 de Italia. Después del gol de Valdansi contra el Inter en esa victoria épica al San Siro, pues también dejó unas palabras interesantes donde dice que de pequeño era fan del Milan, y pues claramente esto se expandió bastante en el mundo razonero, ya que pues es un jugador que es italiano, joven, con un buen nivel, y aparte también pues le quita tres puntos al Inter en San Siro. Creo que claramente es una muy buena carta que el Milan podría buscar, y no solo en el Empor y Valdansi, o sea, está lleno este equipo de jugadores buenos e italianos, como por ejemplo Vicario, sobre todo el portero que es buenísimo, Parisi que ya lo hemos visto, y este es otro más. Yo creo que el Milan debería comenzar a fijarse en estos jugadores, ya que también creo que es algo positivo para la selección, porque vemos que el nivel ha bajado, dos mundiales fuera, y creo que no es que no hayan mal jugadores, es que se invierte mucho en extranjeros y poco en lo local, y justamente los buenos como estos chicos, pues se caen en equipos bastante pequeños como el Empor y yo creo que a día de hoy un Vicario nos cae de locos y un Parisi que también pues es un gran recambio para Teo, justamente ahora que no está. También tenemos esta filtración de Footline Headlines, que pues nos informa sobre la nueva posible camiseta del Milan, que no les quiero mostrar, pero creo que ya los han visto todos, las fotos que han salido de la filtración, solo que como saben no me gusta mostrarlo por temas de copyright, que no me quiero arreglar tampoco a que me puedan bajar el vídeo, pero bueno, creo que todo el mundo lo ha visto, es una camiseta un poco diferente a lo típico, no es tan, digamos, de los colores típicos con las rayas de un unicolor, sino que es como más un estilo de estos modernos, y bueno, tampoco está mal, después que lo ves un par de veces te gusta más, pero también creo que dudo que sea esto el resultado final, ya que siempre sabemos que a mitad de temporada salen cosas que luego no sean al momento claves, que es cuando salen pues en verano. El día de ayer también hubo una llamada entre pues el entorno del Milan, con Jufrida, que es el que pues representa a Saniolo, y es uno de los intermediarios, y como ya hemos visto pues la Roma nada más quiere dinero, no quiere pues intercambios con Mesías, y este hombre también está digamos que dentro de la operación Bacayoko, así que pues es un tipo importante, y que seguramente es una pieza clave para que todas las piezas puedan moverse, y pues acabar en tanto la salida del francés, como la llegada del italiano. Bueno, Nicolás Kira también nos informa sobre el tema de Antonio Mirante, sabemos que este portero pues está hiper descartado de la posibilidad de ver el campo con el Milan, y pues equipos como por ejemplo la Cremonese, y en Caliari han preguntado por este jugador, y bueno, esperemos que se pueda ir, o sea, en teoría si mañana vuelve y está bien, con Tataruzano y con Vázquez, pues tenemos el recambio que hay que tener, y no va a sentido tener a Mirante, que o sea, el problema del Milan no es que les falte, o tengan o no porteros, el problema es que los tiene, y son todos horribles, son todos un desastre, en ese creo que es mejor quitarle un salario encima, que tener una persona que no sirva absolutamente para nada dentro de la plantilla. Y hay algo también gracioso, gente, que ha salido y que también es una prueba clara de que lo que está pasando es real, y que se puede ver de una forma muy evidente, y aparte también muy obvia, y es el mismo Saniolo que pues se ha visto, que ha visto pues historias de cuentas del Milan en Instagram, gente o periodistas del Milan, y pues aquí tenemos una prueba donde se ve que pues vio la historia de esta cuenta, y que pues no lo hace digamos como así de casualidad, son claramente mensajes que saben muy bien los jugadores que están haciendo, y que están mandando, y que se sabe muy bien que quiere venir, o sea, está loco por el Milan, pero claramente pues mil operaciones nunca se han dado, porque el club no quiere pues digamos que aceptar los términos del otro, así que si no se ponen de acuerdo, Milan y Roma, por más que él quiera venir, la operación está complicada. Pero tenemos una gran noticia, que para mí también es clave en todo esto, y es que Nicolás Kira también nos reporta sobre el fichaje que ha hecho el Tottenham, del jugador Arnau Danjuma, por lo cual pues esta sesión, conexión de compra que ha hecho el equipo de los Spurs, hace que pues ya no tengan espacio en el lugar donde podrían llevarse a Saniolo, así que se le cae el rival al Milan en la operación, y por eso es que también se libera un poco la posibilidad de traerlo, ya que sin pues otro pujador, la operación es más accesible, porque si hay una puja más complicada, y si no la hay, pues efectivamente la Roma se queda un poco con las opciones más cortas. Llegamos con algo muy bueno gente, que es lo que más emociona tal vez de hoy, porque es la clave para el mercado, sin esto creo que no se puede dar lo que se puede dar, y es el tema de Bacayoko, y es que Nicolas Kira nos informa de la exclusiva que nos trae, y es que al parecer ya Bacayoko ha aceptado su salida, por fin gracias a la bendición de Dios, porque se podría ir ya con rumbo a Turquía, a la dana de Missport, un contrato hasta el 2026 por 3 años, y con algún porcentaje futuro en alguna venta para el Chelsea, y pues en teoría ya acabaría tanto la sesión con el Milan, como su contrato con el Chelsea, y pues en teoría ya podría inclusive viajar para Turquía el jueves, así que pues el día de mañana ya estaría fuera del equipo, y esto libera una gran cantidad de masa salarial, 2.5 millones aproximadamente que tiene el jugador francés, y pues esto hace más posible que el Milan se pueda mover, ya que te quita de encima un jugador, como muchos tantos que tenemos en la plantilla, inútiles, y que simplemente pues no aportan nada, más que aumentarte la masa salarial, y no permitirte fichar. También tenemos cosas interesantes, porque ayer pues sabemos lo que pasó, fue un desastre de partido, nos humillaron, otra vez más el equipo salió con una mentalidad que no tiene sentido, buscando a lo mejor respuestas que nadie encontraba, ni en el tema futbolístico, ni en el físico, ni en la táctica, o sea no funcionaba nada, y nosotros este partido, después de los amistosos, todo ha sido un desastre, y pues lo vimos ayer en el resultado, claramente fuimos bailados, e inclusive pudieron haber querido más goles, y es algo muy similar a lo que pasó con la Atalanta, un partido que creo que acaba una era de un equipo, y que ahora vamos a hacer un nuevo Milan, porque después de esto, creo que claramente pues íbamos a tener algún cambio importante, no sé si sea táctico, o del técnico, de los jugadores, pero algo va a pasar, porque es que venimos en una declive importante, y pues Maldini habló sobre esto, y pues dice que sobre todo con el tema del mercado, sí que dijo que lo es a Sañolo, pues es verdad, que la oportunidad la estamos evaluando, y que es inútil esconder la realidad, pero vamos a pues intentar hacer todo dentro de nuestras posibilidades, y habló sobre el tema de Pioli, y pues dice que no le gustó la pregunta, porque esperaba que no se le hicieran, y que claramente pues confían en el entrenador italiano, así que pues más o menos lo que yo pensaba, y lo que todo el mundo creo que entendía, sobre cómo va a moverse el Milan, y es que no va a ser nada, más allá del tema llegadas o no, claramente sabemos que el Milan está muy, digamos que consolidado a nivel plantel, técnico, dirigencia, propiedad, y un cambio como hacen, no sé, los equipos de la Premier, de que venga el técnico a la calle, no es muy probable, y menos con un Pioli que tiene cierto crédito por lo que ha hecho, creo que es culpable como todo el mundo, y que seguramente tiene culpa, pero no toda la culpa, así que veremos cómo se desarrolla, y entiendo que hay gente que lo quiere afuera, pero es también un momento complicado para todo el mundo, porque es que creo que no hay nadie en este momento que esté brillando o que esté haciendo las cosas bien. Seguimos con cosas malas gente, porque esto es realmente un no parar, estos días lo único positivo es el mercado, pero el tema negativo es lo de Tomori, como sabemos en los últimos minutos, pues se desonó, y los exámenes salieron bastante negativos, ya que al parecer tiene que hacerse otra evaluación, en una semana, y pues sí que tiene una lesión en el músculo de la pierna izquierda, así que veremos cómo se desarrolla, creo que es una baja importante, por más que Tomori viene bastante mal, y siendo un desastre este año, pero en verdad vienen así todos los jugadores casi que del equipo, y por más que hay un cierto recambio, que es algo bueno para ver si le dan tiempo a Schwaard en el campo, es probable que pues paramos nivel, porque al final Tomori pues ha sido clave del Milan ganador, y veremos cuánto tiempo se queda fuera, pero sí que cuando ya comienzan a decir que tienen que hablar otra vez en una semana, que no dan ya un tiempo estimado rápido, pues podemos ya esperarnos un drama de uno o dos meses fuera, pero claramente no se sabe, porque aquí nadie es médico, y esta gente pues gestiona, como hemos visto con Mañan, con Ibra, las cosas como quieren, y la claridad es lo que más brilla por su ausencia, o sea es que ha sido siempre un desastre. Benacer también salió ayer por Twitter, pues comentando sobre el partido, que eso es lo que más me gusta de Benacer, que es uno de los que tiene huevos para hablar con la gente, de verdad, o sea que no te pone, sí caímos pero hay que luchar, o sea te pone la realidad, y te puse pues un tuit diciendo que el fracaso es difícil de aceptar, pero hay que siempre tener esperanza, o sea es un mensaje bueno, y que también apoya a la gente, y un poco entiende que más allá del equipo, también se merece un respeto a la afición, o sea que una cosa es perder un partido, perder dos, pero es que te quedas fuera del Scudetto, de la Copa y la Supercopa, todo en dos semanas y ando pena, o sea no es que luchaste, o sea te pasaron por encima, inclusive en dos partidos te humillaron, así que creo que es normal que por lo menos un poco de vergüenza con la gente tengan que tener, porque es que creo que no es que haya faltado la técnica o la calidad, o que son mejores, sino que ha faltado simplemente todo, o sea ni siquiera hubo ganas para pelear los partidos. Antonio Guida será el que va a pitar oficialmente este fin de semana, el partido entre Sassuolo y Milan, veremos cómo va, yo creo que es un partido accesible, pero bueno ya no me quiero poner a decir que son partidos accesibles, porque cada vez que lo digo perdemos, claramente venimos en un momento desastroso, y también lo viene siendo el Sassuolo, por lo cual 52 equipos que vienen mal, así que esperemos que en casa, con nuestra gente, un Sassuolo que defiende pésimo, pues Leao y compañía puedan brillar, y que sea un partido que se tire para adelante la moral, y claramente con el tema de los resultados. Vamos con lo mejor gente, y con lo que más emociona de hoy, y que creo que es un fichaje que me gusta más que Sassuolo, porque no sé, siento que el jugador tiene un potencial más alto, y es de Saint-Maximin, este francés de el Newcastle, jugador que se ha remolido para el Milan desde siempre, el típico parecido al caso de Pei, o el mismo caso de Dybala, que se habló un montón y al final nunca llegó, pues este es otro más, que al parecer el Milan tendría ya en sus planes, poderlo buscar este mismo mercado, se habla por ejemplo de la gente de Foodmercato, que estarán preparando una oferta por este jugador, inclusive algún medio ha dicho que en las próximas 48 horas se iban a hacer las ofertas, pero Longo lo ha desmentido, veremos al final cómo se mueve, pero sí que hay interés, y yo entre Sassuolo y Max Samensimin, o sea me quedo con el francés, es un jugador que me gusta más, que lo siento más extremo de uno contra uno, creo que Sassuolo es más un trecuartista, un diez creativo, pero veremos qué pasa, claramente cualquiera de los dos me sirve, porque lo que tenemos no ha funcionado últimamente, y casi que nunca, como Brahim, Salemeike, compañía, de que Telare, así que creo que está bien que llegue a alguien, cualquiera de los dos, porque es mejor que nada. Con el tema de Teo, gente, pues prosigue su recuperación, y es que al parecer hay muy buenas posibilidades, según Canchon Mercato, de que pueda jugar el partido del fin de semana, y que esté también entrenando mañana con el equipo, así que esperemos que sí, porque creo que puedes jugar con des, con el perfil cambiado, y que no sé qué, que hace siempre los desastres que hace, pues prefiero a un Teo en mal estado, que a cualquier otro jugador, y que también es un tipo que sabemos que en dos jugadas, te resuelve los dos partidos, y te puede cambiar un poco el humor, y el sentimiento colectivo. También tenemos algo interesante, y hiper importante, que dijo el presidente del Milan, Pablo Scaroni, pues dijo que tiene una buena noticia, y era que mañana va a estar disponible, para el partido en Champions League, contra el Tottenham, que realmente el primero, y sobre Sanayolo, pues dijo que es un buen jugador, y bueno, lo de mañana es lo más importante que dice, me gusta que también la directiva reconozca, que se están fijando jugadores en el mercado, porque esa gente, ya les digo que, las palabras de los directivos no vale casi nada, hace dos semanas dijeron que, no tenemos necesidades, no vamos a hacer nada en el mercado, y hoy todo cristo reconoce, que si Sanayolo, no se que, así que al final, hay que creerle poco a la directiva, ya que son, digamos que estrategias de mercado, para los fichajes, y al final, lo real, no lo van a decir nunca por la boca, así que creo que, puede ser verdad lo de mañana, espero que si, pero tampoco me hago muchas ilusiones, pues sabemos que, pues lleva cuatro meses lesionado, y que, justamente, quien se recupere para ese partido, y llegue en un nivel aceptable, es dudoso, pero prefiero a mañana, con una mano, que claramente cualquier portero que ponga, y por último gente, vamos con la tabla, que bueno, claramente podemos ponerle la cruz al escugeto, porque el Napoli se queda con 50 puntos, líder absoluto de la Serie A, 38 en Milan, la Lazio Record, y se mete en el tercer lugar, con 37, como el Inter y la Roma, un triple empate, luego está la Atalanta nada gente, estamos ahí, muy apretados, y lo más increíble, es que después de un mes asqueroso, seguimos siendo segundos, o sea, no tiene sentido, pero bueno, es algo positivo, por lo menos, y que, hay tiempo de despertarse, por lo menos, asegurar la Champions, y el escudeto gente, si no, no sé, pasa un desastre, histórico en el Napoli, y dudo mucho que, se le vayan a caer, así que creo que, hay que enfocarse, pues, diría en la Champions, pero siendo realista, hoy día es imposible, y por último gente, tenemos pues la fotito, de, el momento, gracioso del partido, y fue ese disparo del Lazio, que hace en ese gol, donde Tatozano, pues, no se mueve, un disparo que le pasa, al lado, o sea, o tal vez si no se movía, lo paraba, pero al moverse, pues, libera el espacio, creo que es un desastre gente, o sea, estamos cansados, creo todos de los mismos jugadores, que, parte de otras partidas, es un desastre, y pues veremos como se desarrolla, creo que, va a ser complicado, que se pueda resolver, en el corto plazo, porque, sería fichar, 3, 4 jugadores, lo cual no va a pasar, y como no recuperamos gente, pues, esto, pinta complicado, si no pasa algo, pues es que, yo tampoco encuentro excusas, al mal momento, total del equipo, y bueno gente, vamos con los saludos, un saludo para Raúl, para Luca, para Edson Romero, para Harold Rodas, para Vicente Cristófol, y para José Alberto, para Alberto, y para Jordi José, solo para todos ustedes, si quieres, como siempre, solo aquí en mi canal, si en mi Instagram, que es Pipo York, y bueno gente, ya está, hoy ha sido un día jodido, creo que, claramente estamos, todos bajoneados, y hay mucho tipo de, opiniones diferentes, para la gente, pero bueno, esperemos que, no sé, cambie algo gente, yo tampoco sé qué decirles, porque es que, es un tema, de fútbol, es un tema mental, es un tema, dirigencial, es un tema de, de salud, física, o sea, es que es un desastre, en todo gente, es que no puedo decirles, algo positivo, porque no lo hay, tal vez el mercado nada más, y a ver si con el mercado, y con los fichajes que lleguen, pues algo cambia, o hacer una reunión, y se ponen, los pantalones todos, para comenzar a hacer, lo que deba hacer este equipo, si les quiere mucho, nos vemos como siempre aquí, en un nuevo video, en Pipo York, mi amigo, como te lo digo, te lo dice mi amigo, Pipo York, aquí con mucho estilo, lea lo mueve, que todo, mira,